Bienvenido ¿Eh? ¿Eh? Un cono ¿Un cono con una gansi? ¿Un cono con una gansi? ¿Muy de una gansi? ¿Muy de una gansi? ¿Muy de una gansi? ¿Muy de una gansi? Mi cono es una gansi Ya me tembelevo a Uyo Buenas ¿Mi cono? Esa Oäite 1 2 1 2 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!